... Esta injusticia que se ha cometido con nuestro municipio, al final parece que el Ministerio está reconociendo de lo que nosotros estamos reivindicando desde el año 2013, concretamente el acuerdo plenario del 31 de mayo de 2013, estamos reivindicando donde decíamos que era necesario que nuestro municipio pudiese primero aplicar el tipo impositivo que tenía en su ordenanza, que era el 04, el mínimo legal posible en ese momento, y por otro lado le estábamos diciendo que también era necesario que en nuestro municipio los valores catastrales pudiesen tener un coeficiente reductor. Eso lo hicimos en el pleno de mayo de 2013, concretamente el 31 de mayo de 2013, y además, hay que decirlo, con el voto en contra de la oposición. Pero era nuestra oposición, entendíamos que tenía que ser así, y así, bueno, pues parece que va en ese camino las decisiones que el Ministerio está tomando. Hace unos días, concretamente el día 9 de este mes de abril, hemos recibido un comunicado por parte del Ministerio donde nos dicen que está previsto, está previsto por parte del Ministerio, que en los presupuestos generales de Estado para el año 2016 se reconozca, lo que ya veníamos reivindicando, que los valores, que aquellas ponencias catastrales de los años 2003 y 2004 puedan tener una aplicación de un coeficiente reductor del 0,92, es decir, que sería una bajada automática de la contribución de un 8% para todos los contribuyentes. La sorpresa es, pues lo que ya comentaba el alcalde, que finalmente se ha hecho caso a nuestras demandas y han considerado el Ministerio de Hacienda, que teníamos razón y que nuestros valores catastrales eran excesivos y que tendríamos que aplicar nosotros también coeficientes de reducción, en este caso, pues no es quizá el que deseáramos, pero ya es un paso importante al poder aplicar un 0,92. ¿Cómo quedaría eso? Pues hemos sacado dos ejemplos medios, dos recibos distintos del municipio, por un lado un inmueble que no estuviese afectado, que es el que estamos viendo ahora mismo por la pantalla, por el Real Decreto y se está aplicando desde el 2011 el tipo impositivo que tiene el Ayuntamiento aprobado en su ordenanza, que es el 04. Por ejemplo, en 2015, un vecino que pague 195,47 euros, si finalmente el Ministerio, hace caso de nuestra demanda, incluye en la ley de presupuestos ese coeficiente de reducción, pasaría a pagar en 2016 un 8% menos, que serían 179,83. La idea no es solamente esa, sino que se produzca lo que manifestamos a continuación. En este gráfico se puede ver la evolución de un recibo de la contribución desde el 2011 hasta la actualidad y la previsión de lo que puede ocurrir en 2016 si finalmente se aprueba la ley de presupuestos conforme a lo que nos ha comunicado la Dirección General del Catastro. Un vecino que pagara 355,89 en 2011 se vio afectado, lógicamente, por la aplicación del Real Decreto aprobado por el Gobierno de la Nación y pasó a pagar un 25% más, que serían 470,13. Si eso no se hubiese producido y se hubiese aplicado simplemente la actualización de la base liquidable que se producía por la aplicación de la Ley de Haciendas Locales, hubiese pagado 376,10, es decir, 20 euros más, que es lo que puede ir subiendo hasta pasados los 10 años y a partir de ahí ya se mantiene. En el año 2013 se mantenía la medida, sube la contribución hasta 495,40 en el caso de poder aplicar la ordenanza fiscal tal cual está aprobada del Ayuntamiento, serían 396. Se prorroga la medida para 2014 y 2015, ya en el 2014 es el último año, en el caso de nuestro municipio, en el que se actualizaría la base liquidable ese 10% y subiría a 520,67, que como pueden ver es lo que en principio deba aparecer en los recibos de la contribución del año 2015. Si eso no se hubiese producido, la diferencia era de 100 euros prácticamente con respecto a lo que hubiese tenido que pagar un vecino si se hubiese podido aplicar la autonomía y la voluntad del Pleno de este Ayuntamiento. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que en 2016 se aplique ese coeficiente de reducción, que pasaría a ser 0,92, con lo cual bajaría prácticamente 40 euros el recibo de la contribución de 520 a 479 y si finalmente el Ministerio hace caso de nuestra demanda y no prorroga esa medida tampoco para el año 2016, pues el recibo bajaría 383,21, que como pueden comprobar son 30 euros más que el nivel que teníamos aprobado en 2011. El Gobierno de la Nación, pues, está haciendo, o nos está reconociendo parcialmente la reivindicación que estábamos haciendo del año 2013 y propone una aplicación de una bajada de un 8% de la contribución para el año 2016 y nosotros estamos diciendo que no solo eso, sino que además quite la imposición que ha hecho de pasar de 0,4 a 0,5 y también se aplique un 25% más de reducción. Es decir, que para todos los vecinos del municipio, para todos los contribuyentes, habría una bajada del 8% y para aquellos contribuyentes que están afectados por el 0,5, si el Gobierno nos hiciera caso y nos dejara aplicar la ordenanza fiscal del 0,4, tendrían una reducción de un 25% más, es decir, de un 33. Lo que estaríamos viendo aquí en los gráficos que es pasar del ejemplo que estamos viendo de 520 euros a 383. Creemos que eso es lo justo, eso es lo que nuestro ayuntamiento ha decidido y eso es lo que debe respetar el Gobierno de la Nación. Gracias por ver el video.